¡Buenas! Bienvenido a la sanación doble cruzada. Y bueno, realmente es una meditación muy interesante. Realmente son tres meditaciones. Sin embargo, el tercer archivo es la combinación del primer y segundo archivo. ¿Y de qué tratan estos dos archivos? Bueno, pues son dos meditaciones de 13 minutos cada una, ¿vale? De tres o cuatro relajación. Y realmente aquí, el primer archivo se centra en la sanación del cuerpo físico, ¿vale? En sanar el cuerpo físico. Pero la información subliminal se centra en sanar la mente y el alma. El segundo archivo, el viaje en sí, se trata de sanar la mente y el alma. Pero el subliminal se centra en sanar el cuerpo físico. Por lo tanto, cruzas las sanaciones y si haces ambas sanaciones del tirón y decides usar el archivo de 26 minutos, realmente vais a poder llegar a una sanación completa de cuerpo, mente y alma. Entonces, bueno, es una meditación muy poderosa. La vais a disfrutar, así que os recomiendo que la probéis. Ah, por cierto, estas meditaciones contienen ondas Z. Las ondas Z son ondas cerebrales, las cuales se generan cuando estás en una relajación profunda. Estas meditaciones traen ya esas ondas, por lo tanto, te van a llevar a un estado mucho más profundo de relajación. Si lo prefieres, estas ondas se pueden suprimir. No hay un cargo adicional, ¿vale? Si incluís las ondas, realmente no os recomiendo conducir o usar maquinaria pesada durante el uso de esas meditaciones. ¿Vale? Bueno, las meditaciones también traen cinco mensajes subliminales. Dichos mensajes son afirmaciones positivas que te van a ayudar a mejorar y te van a ayudar a prosperar. Pero si lo deseas, también se pueden suprimir, ¿vale? Y bueno, por último, me gusta cargar todas estas meditaciones con energía sanadora. Por lo tanto, cada vez que escuches una de estas meditaciones, es como si recibieras una sanación. Por lo tanto, son muy, muy poderosas. Estoy muy seguro que las vas a disfrutar. Así que no te lo pienses más y ya sabes.